hola a todos y bienvenidos a mi canal de letras y otras pasiones habiendo terminado ya el pesebre vamos a seguir organizando toda la casa así es que lo primero que hago es sacar todo donde lo tengo almacenado y ponerlo aquí en la sala obviamente en esta parte hace falta el árbol de navidad y la guirnalda que pongo afuera pero pues no voy a hacer tanto desorden todavía así es que lo primero que hago es separar mirar qué es cada bolsa igual la mayoría si están marcadas por ejemplo aquí les muestro yo siempre las marco por fuera para saber qué tiene cada cosa y así poder ubicar más fácil y lo primero que voy a arrancar a trabajar es la parte acá de la cocina entonces este año colocamos esta puerta naranja que no la teníamos antes así es que tengo que comenzar a limpiar toda esta parte de acá para que quede súper limpia cero grasa cero todo igual pues esto todo esto lo hago cada mes entonces pues tampoco es que está tan terrible y la parte de arriba para poder ubicar ahí las luces y las cosas que tengo de navidad ya veremos el paso a paso bueno habiendo limpiado ya toda esta parte de arriba lo que vamos a hacer es comenzar a colocar la guirnalda entonces manos a la obra esta guirnalda que tengo para la cocina es hecha por mí lo único que hice fue comprar esta guirnalda que se consiguió muy económica en la dollar city o cualquier tienda de estas y comprar muñequitos estos muñequitos los venden por docenas ya sea en el centro de bogotá parejeados hay muchos almacenes donde los puedes encontrar lo que haces es ponerlos con silicona la cantidad que tú quieras y para que se vea muchísimo más linda le vas a colocar una extensión de luz ahora vamos a subirlo y así colocamos todo el largo de la guirnalda para poder ubicar todo el resto de la decoración este pesebre lo compré hace muchos años 1998 bastantes años me parece que se ve súper lindo y pues obviamente la sagrada familia la quiero poner acá vamos a colocar también algunos adornos adicionales como porcelanas relacionadas con la época árboles de navidad papás noel niños cantores todo lo que tengamos que pueda darle muchísimo más realce y vida a este espacio ahora es el turno de la nevera también previamente la limpiamos y comenzamos a ubicar estos adornos estos pues ese trencito teníamos uno cada uno mi esposo y yo pero el de él se perdió así es que quedó solamente uno tenemos también este pesebre que es imanado este lo compramos hace bastante tiempo y la verdad nos gusta muchísimo ubicarlo en la nevera ya que las figuritas son muy representativas de esta época no lo volví a conseguir la verdad yo lo compré por mercado libre hace como unos seis años así es que pues nada es muy lindo y pero pues no lo pude volver a conseguir entonces no tengo cómo darles el dato lo ubicamos de esta forma y vemos cómo va cobrando vida todo lo que es la cocina ya sé que para muchas personas la cocina es como que hoy el sitio menos querido pero pues para mí sí por último de la nevera vamos a colocar estos adornos que van a ir en la puerta de la nevera vienen con velcro esto los mandé a hacer a la suegra de mi hermana que hace todas las figuritas así es que le quedan súper lindas y ese mismo año me regaló este par de cogeollas así es que también van ahí los gabinetes de la cocina van con estas con estos copos de nieve rojos que pegué un ganchito adhesivo en la parte de atrás y simplemente es ponerles un nylon colgarlos darles la vuelta y listo vendrían quedando así cada uno de ellos repito este mismo paso con todos los gabinetes de tono blanco y este es el resultado en la puerta naranja ubicamos un copo de nieve de color plateado y este es el resultado final de la cocina la verdad a mí me encantó este papá nobel lo compramos en dollar city este año nos costó 16 mil pesos colombianos muy económico es pesadito pero está bonito no es perfecto pero queda lindo y da mucho realce a las de paso a paso pues les haya gustado para mí esta fecha es muy especial y espero que para ustedes también no se vayan sin dejarme sus comentarios y apoyar mi trabajo con un like nos vemos en un próximo vídeo y muchas gracias por verme